Hola, soy Che de Huesca y en este tutorial os voy a mostrar cómo cambiar los iconos de nuestro Mac. Como podéis ver en mi pantalla, ya he cambiado algunos de los iconos que trae Mac, por ejemplo el de iTunes, Safari, QuickTime y algunos otros que no están en la pantalla. Bueno, vamos a ello. Primero abrimos Safari y nos vamos a una página que os dejaré en la descripción del vídeo que se llama interfacelift.com Aquí podéis encontrar iconos de Mac, de Windows, de Linux. Podéis ver, hay un montón de iconos. Solo tenéis que darle a download. Aquí tenéis más. Hay infinidad, infinidad de iconos. Yo, como ya los tengo descargados, no voy a descargar ninguno. Bueno, eso solo tenéis que darle a download y mirar dónde lo tenéis descargado. Yo, por ejemplo, lo tengo descargado en la carpeta de iconos. Aquí los tengo, por ejemplo. Vamos a cambiar la carpeta de instalaciones. Entonces, un botón derecho, obtener información. Y elegimos el icono que queremos cambiar. Por ejemplo, el de este mismo, de Perfolder. Cogemos, rastramos y soltamos. Y no pasa nada. Volvemos a coger, a rastrar y ya está cambiado. Como podéis ver, es una manera fácil y sencilla de personalizar vuestro Mac. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial.